Buenos días, gracias primero por la invitación. Parece tema bastante interesante que tiene que ver con el tema de la legislación aduanera fomentando la exportación digital. Y es que en este último tiempo, es cierto, la administración aduanera ha venido realizando una serie de cambios en pro de incentivar a los diversos empresarios a facilitar, a reducir los costos y convertirnos en una aduana digital a la altura de lo que comprende otras aduanas del mundo. Y un poco para ponernos en contexto, antes de iniciar y ahondar más en el tema, es importante entender cómo vamos a estructurar el presente webinar. Vamos a hablar un poco de los antecedentes, que comprende todo lo que ha llevado a cabo el tema de la exportación definitiva. Luego vamos a hablar cuál es el nuevo modelo de exportación, qué beneficios nos trae y cuáles son los cambios normativos que hay que tomar en cuenta en este nuevo programa de la exportación digital. También vamos a hacer, a modo de resumen, las etapas que se siguen para efectos del proceso de exportación digital. Y al término de la charla, bueno, van a quedar abiertas las preguntas para que podamos deliberar algunos puntos que hayan quedado de pronto abiertos. Bajo este esquema, es que vamos a empezar con el antecedente. ¿Por qué es que Perú está frente a un tema de exportación digital? ¿Es por el COVID? ¿El COVID nos llevó necesariamente a esto? Pues no, les cuento. Existe un estudio que hace el Banco Mundial a las aduanas de todo el mundo que se llama CAP. Este estudio es un informe que utiliza diversas herramientas. ¿Para qué? Para monitorear cómo se están comportando las aduanas del mundo. ¿En qué sentido? Es decir, en su desempeño. Versus el tema del tiempo. Lo cual significa que evalúan a las aduanas del mundo en diferentes etapas de procesos. En orientación de procesos. En un tema de pensamiento estratégico. En un tema de transparencia, eficiencia, efectividad. El tema de control y seguridad. Y el tema de facilitación. Dentro de este estudio, el último que ha sido publicado en el portal de SUNAT, ha sido el equivalente al año 2011 y 2017. Si ustedes pueden ver en el margen, en la lámina, en el lado derecho. Bueno, para mí, seguramente para ustedes del lado izquierdo. Ustedes van a ver que nuestra aduana ha ido evolucionando en el tiempo. Pues tuvimos una evaluación, valgan verdades, en el 2011, de un 51% de avance sobre un tema frente a otras aduanas del mundo. Sin embargo, actualmente estamos en un desempeño de una escala de 79. ¿Qué significa que estemos en una escala de 79? Significa que estamos a un paso, si es que no lo estamos ya, porque esta data es del 2017 y ahora estamos 2022. Estamos pronto a tener una nueva, un nuevo monitoreo a este tema de desempeño. Estamos frente a una etapa de convertirnos en una aduana de clase mundial. Es decir, las aduanas de clase mundial, pues tienen todo digitalizado. Frente a este antecedente, es que el gobierno peruano implementó a través de la SUNAT un programa llamado FAS. Este programa FAS, que en buena cuenta lo que busca o lo que está trabajando es todo lo relacionado al tema del ingreso, al tema de la salida, al tema de los operadores, gestión de riesgo y seguridad de la carga. Estos cuatro puntos, por decirlo, cuatro o cinco puntos, por decirlo así, del programa FAS, es lo que da iniciativa a esta exportación digital. Nosotros en este webinar de este programa FAS nos vamos a centrar exclusivamente en el proyecto de la exportación digital, del tema de salida. Y frente a esta situación es que se creó lo que conocemos como la exportación digital, la transformación digital, que, como les indico, no es nuevo, sino ha venido con una serie de procesos, ¿no? Una serie de procesos que ha implicado una serie de cambios y que, inclusive, para nuestra aduana peruana, implicó alguna reestructura y un avance paulatino. Comenzó con la aduana de Paita y ahora ya está replicado en todas las aduanas del país. ¿Cuál es el objetivo que tiene que ver este nuevo modelo de exportación digital? El objetivo de este nuevo modelo de exportación digital es virtualizar, digitalizar todo el proceso de salida de la mercancía. Pero no solamente es virtualizarlo y digitalizarlo, sino tiene un objetivo que lo acompaña y que viene acompañando a varios cambios que se vienen dando dentro de la administración aduanera, que es la seguridad, seguridad en la cadena logística. Y que a lo largo del webinar vamos a ir viendo cómo esta seguridad y cómo esta virtualidad ha ido calando en cada uno de los procesos de exportación. Como van a ver, los principales cambios van a ir dándose desde el tema de la facturación electrónica, que, en buena cuenta, lo que hace ahora actualmente la administración aduanera es que esta facturación electrónica se dé de modo obligatorio, salvo determinados supuestos que los vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que se busca? Se busca, pues, que con el número de la factura electrónica yo pueda generar un match con sus atributos internos y podamos hacer la trazabilidad de los valores, de la información. Eso significa un avance enorme porque implica que el operador de comercio exterior, en este caso su agente de aduana, que es a quien ustedes le otorgan el poder, ellos ingresen la declaración aduanera porque no dejan de ingresar la factura, hay que ingresar serie por serie en la declaración aduanera, pero al colocar el número de la factura, lo que va a hacer el sistema del operador que está conectado con el sistema aduanero es hacer un match con el sistema de la SUNAT de tributos internos y empieza a verificar que cada factura esté correctamente ingresada. ¿Qué me va a servir? Me va a servir que yo no tenga un especialista de aduanas verificando que la factura, los valores estén correctos, verificando que coincidan con la factura comercial. ¿Por qué? Ya no lo voy a tener porque esta labor que hacía en esa fase el especialista de aduanas prácticamente se convierte en una labor electrónica, es decir, lo hace el mismo sistema. El mismo sistema es el que va a generar este tema de ahorro o de trazabilidad entre lo que transmito y lo que ellos tienen. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es el ahorro del tiempo. El control ya no es físico, es un control electrónico. Obviamente siempre en la búsqueda de un cumplimiento aduanero. Y por otro lado, cuando estamos hablando de una facturación electrónica que en términos generales resulta obligatorio, voy a tener un ahorro de papeles. Ese es uno de los principales cambios en el tema de la exportación digital. Otro cambio es el tema de la información anticipada. Yo les dije que este programa FAS y en miras de lo que se busca a nivel de indicador, no solamente es virtualizar y digitalizar, sino que tiene que venir acompañado de un tema de seguridad. Entonces, antes la administración aduanera de pronto solamente tenía una visibilidad hasta cierta parte de la cadena, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ahora que se ha digitalizado, se ha virtualizado todo el proceso de exportación, lo que ha originado es que tenga un tracking completo de la carga. Y de esa manera, lo que yo va a servir, ¿para qué? Para que la misma administración pueda mejorar su gestión del riesgo, generar un mejor control. Y ya no solamente tener un tema de apertura de carga, sino tener todo el tracking de la carga y cómo se está moviendo. ¿Qué va a originar? Que se otorgue una mayor seguridad y una mayor predictibilidad también de la operación. Esto definitivamente es bastante positivo. Otro tema nuevo dentro de esta parte del programa que ustedes pueden visualizar en la lámina es promover el embarque directo. ¿Qué es el embarque directo? Para los que de pronto no están familiarizados con el tema de la exportación. Cuando uno realizaba una exportación hasta antes de esta exportación digital, uno realizaba su exportación y yo no le podía decir a la administración aduanera, mira, yo quiero cerrar mi contenedor en mi planta. No, sino que yo tenía que ingresarlo obligatoriamente, salvo ciertos supuestos, a un depósito temporal. Entonces, al ingresarlo a un depósito temporal, reciben el depósito temporal, ya podíamos tener el canal de control, sabíamos si este canal de control había sido en esa época rojo o naranja, porque no existía el verde, es otro de los cambios que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y todo eso originaba una serie de procesos. No solamente en temas de tiempo, sino también de costo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el hecho de que yo tenga que ingresar el proceso o tenga que ingresar mi carga a un depósito temporal implica un tema de costos, un tema de traslado. Lo que está haciendo este cambio en la exportación digital es aminorar los procesos y que la decisión de ingresarlo o no a un depósito temporal forme parte del dueño consignante de la carga, es decir, del empresario. Y lo hará por un tema de costos, por un tema de consolidación. Porque por ahí alguien podrá levantar la mano y me dirá, doctora, ¿y qué pasa si yo solamente estoy exportando una cajita? ¿Lo puedo hacer desde mi local? Pues no, no, ya estamos hablando que esa cajita va a entrar dentro de una caja más grande, que es el contenedor, y por tanto, ahí sí necesito que ingrese a un depósito temporal para la respectiva consolidación. Sin embargo, si yo tuviera un contenedor, ya cambia la figura. Eso es lo que está buscándose con uno de los cambios en el tema de exportación digital. Otro cambio fundamental, aparte del embarque directo, la información anticipada, la facturación electrónica, es el nuevo modelo de control. ¿A qué me refiero con el nuevo modelo de control? Me refiero que los controles, no es que yo tenga más controles, sino que estos controles sean más inteligentes, que yo reemplace los controles físicos, de pronto, por controles no intrusivos. Inclusive, los controles no intrusivos, para ponerlos en contexto, son estas lecturas de escáner, tipo cuando uno va al aeropuerto y pasa como pasajero a tomar y te hacen pasar por un escáner para verificar que no estés llevando, o sea, tu mercancía pasa por un escáner para verificar qué es lo que estás llevando. Lo mismo, pero lo escalamos a nivel de mercancía más grande, de mayor volumen, de contenedores. ¿Existía? Claro que sí, ya existía en la vía marítima. Sin embargo, ahora ya lo están implementando también en la vía aérea. Lo que se está buscando es que los controles pasen a ser controles no intrusivos. Obviamente, al tener una mejor trazabilidad de la carga, yo como administración aduanera voy a tener una mejor gestión del riesgo y voy a saber dónde apuntar, qué contenedores controlar, que lo vamos a ver más adelante, este tipo de controles físicos y cómo se hace el tema del control no intrusivo y cómo es que se viene trabajando, ¿no? Lo que se tiene como consecuencia es un ahorro en tema de gestión de riesgo, gestión de control electrónico, ¿no? Lo que se busca es no tener que abrir todas las cargas sino tener una mayor seguridad y una mayor predictibilidad, ¿ok? Bien, otro punto adicional dentro de este nuevo modelo de exportación del cual estamos hablando es el nuevo modelo de regularización. Esto es un cambio importante para aquellos que han hecho su exportación, para aquellos que de pronto ya están en el mundo de la exportación, sabrán que hasta hace un tiempo atrás teníamos dos declaraciones aduaneras en temas de exportaciones. Hablábamos de la DAN 40 y de la DAN 41. La DAN, la DUA, la POLICE, como le llevaban hace años, en buena cuenta es lo mismo lo que ha hecho es ir cambiando y actualizándose de nombre. Declaración aduanera de mercancía se le llama actualmente. En el proceso de exportación anterior teníamos dos procesos de regularización. Yo generaba mi DAN provisional, que era mi DAN 40, y la cuando ya la regularizaba la convertía en DAN 41 y se convertía en una DAN de exportación definitiva. Este pase traía no solamente el hecho de regularizar, traía de por medio una serie de trabas como el tema de las rectificaciones, si había notas de crédito, aperturas de series, y tenía una factura como a serie. Entonces, había una serie de datos, una serie de procesos que la administración se llenaba de rectificaciones. En una charla que en algún momento lo hizo el gerente del tema de procesos de regímenes de salida, decía que había una data de cerca de 20 mil expedientes sobre temas justamente que se daban entre la DAN 40 y la DAN 41, que era en el modelo antiguo. El nuevo modelo de regularización nos habla de una sola DAN de exportación, que es la DAN 40, y esta regularización lo toman como una rectificación, una confirmación, que lo puede hacer el operador de comercio exterior, es decir, su agente de aduana, o lo pueden hacer el mismo exportador a través de su clave sol. Bien, este nuevo modelo, por tanto, ha traído en colación una serie de cambios, una serie de cambios para que se pueda llevar a cabo estos cinco procesos que son fundamentales, que hacen que hablemos de una exportación digital. ¿De qué tipos estamos hablando? Hablamos del mandato electrónico, que lo vamos a ver más adelante, la notificación electrónica, un despacho diferenciado para OEA. El OEA es el operador económico autorizado, que lo que busca es que aquellas empresas que de alguna u otra manera tienen un estándar de seguridad y apuestan por la seguridad, le han tocado la puerta a la administración aduanera, le han dicho, oye, administración aduanera, yo quiero ser un OEA, no solamente por el hecho de los beneficios, sino porque quiero que sepas que estás trabajando con una empresa segura. Entonces, la administración aduanera, con ese acto voluntario del exportador, hace ciertas diferencias, como una clase BIC, por decirlo así, hacen despachos diferenciados, tienen otro tratamiento con mayores beneficios, inclusive que la exportación digital. ¿Y por qué? Porque ellos voluntariamente han venido a tocarle la puerta a la administración a decirle que trabajan con cadenas logísticas seguras. Recuerden, el objetivo de este cambio a la digitalización no solamente es virtualizar los procesos, sino que esa virtualización venga acompañada de seguridad. ¿Ok? ¿Qué otros temas? Es el tema del abuse, el tema de las mercancías restringidas, que ya no tengas que llevar los papeles de la mercancía restringida a la gente, a la administración aduanera, y que la administración aduanera tenga que revisar que el permiso esté correcto. No, simplemente es que existe ya esta interoperatividad entre la administración aduanera y la ventanilla única de comercio exterior, que viene dado justamente por el área de Mincetur, ¿no? Y que a través de estos match puedan, tipo la factura que les expliqué hace unos minutos, puedan verificar que la mercancía cuenta con sus autorizaciones correspondientes para salir del país, sobre todo cuando son mercancía restringida. ¿Qué hablo de una mercancía restringida? Por ejemplo, alimentos que requiere digesa, medicina que requiere digemid, de pronto estoy hablando de alimentos para animales, cenaza, y así una serie de sectores que se encuentran dentro de la ventanilla única de comercio exterior, más conocida como BUSE. Aparte, en esta exportación digital, también se empezaba a implementar el tema de los dispositivos móviles. Antes, lo que hacía el funcionario aduanero, que hacía un reconocimiento físico de pronto de la carga de exportación, tenía que llegar a su oficina para otorgar el levante o incluso llegar a su oficina para hacer las rectificaciones correspondientes. Ahora ya no. Ahora lo puede hacer desde su propio dispositivo móvil, pueden hacer una serie de diligencias y todos los formatos se han convertido en formatos electrónicos. Lo que estamos buscando es una aduana cero papeles y en la experiencia operativa con la que cuento, pues les puedo decir que efectivamente estamos visualizando estos cambios. Es un proceso nuevo, es un proceso nuevo, pues tiene un poco más de un año, pero está avanzando, está avanzando y es importante que todos conozcan el tema y sepan que nuestra aduana pues está apostando por la digitalización del tema documentario. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Bien, antes teníamos el uso de los documentos físicos, teníamos que tener una declaración aduanera de mercancías en impresión de formatos, imagínense alguien que exporte mucha mercancía que genere una declaración aduanera que podría ser todo un arsenal de expediente y lo que originaba es que con todo ese arsenal me vaya a hacer el aforo a la planta del exportador o al depósito temporal lo que hacía el especialista de aduana es revisar este documento físico y luego tenías que hacer tu trámite presencial, acercarte para recoger tu levante y todo este trámite físico. ¿Cómo es ahora? No es que, ojo, no es que recién se viene, esto ya es, ya es una realidad. ahora es 100% digital desde los comprobantes de pago porque ya hemos dicho que la factura y la boleta en caso se presente tienen que ser electrónicos salvo ciertos temas, por ejemplo, una persona natural que quiere enviar una muestra y no tiene un RU, no tiene, bueno, ahí podrían haber todavía un tema que se podría hacer un salvo. Las rectificaciones son electrónicas, entonces ya estos 20.000 expedientes de los que hablábamos hace unos minutos que había entre la DAN 40 cuando era provisional y la DAN 41 prácticamente han desaparecido, que ha originado que las rectificaciones no tengan que estar presentando expediente, sino las puede hacer el mismo operador antes de realizar su regularización. El mandato para el tema de exportación se ha convertido en un mandato electrónico obligatorio. Otro cambio fundamental es el tema de la mercancía restringida como les había indicado. Antes era presentar el físico, ahora es presentar el tema a través del abuse y por tanto solo se hacen las trazabilidades a través de los sistemas electrónicos. Las cadenas logísticas antes eran incompletas, inseguras, porque si el operador en la aduana había de pronto realizado el levante en el depósito en el local del exportador, se le perdía la trazabilidad hasta ingresar al puerto. Ahora ya no. Ahora existe esta trazabilidad completa. Hay un tracking completo de la carga a través de los precintos de alta seguridad que tienen que tener códigos de QR, tienen el tema del GPS y todo lo demás. Se elimina la obligatoriedad de ingresar a un depósito temporal y lo que se está haciendo es promover los embarques directos. Esto va en un impacto sobre todo en el tema de la reducción de costos. ¿Verdad? Los servicios de atención ya no son necesariamente manuales. No es que tengo que acercarme a la administración. Hay menos contacto inclusive del tema del operador con la misma administración me refiero a menos contacto físico. ¿Por qué? Porque obviamente el mismo operador a través del sistema de la mesa de partes virtuales de los transmisiones que debe hacer la administración puede validarlos y hay muchas que no necesitan validación inclusive de la misma administración. Entonces las solicitudes electrónicas en consecuencia han aminorado. Los traslados por zona secundaria de pronto ya no son necesarios que sea con documentación física sino que los traslados pueden ser se han habilitado temas del código QR con el código QR yo puedo verificar que mi mercancía está siendo trasladada y qué documentos son los que lo están respaldando. Como todo es digital pues ya no necesito imprimirlo porque el sistema te genera un código QR donde ya está figurando el tema de la documentación que se utilizó para esta exportación. Y finalmente lo que les había mencionado el tema de la regularización que antes había una doble transmisión el tema de la DAN 40 con la DAN 41 mientras que ahora tenemos una sola regularización. bien estos cambios no podrían haber sido válidos si es que previamente no se ha tenido en cuenta ciertos cambios normativos. Es importante que todo esto que les acabo de comentar ustedes conozcan cuál es el respaldo legal porque si no suena en un tema teórico muy bonito pero si no tiene un respaldo legal como ustedes también pueden hacerse valer y pueden conocer que en efecto estamos hablando de nuevos cambios que no solamente van por el hecho de llegar a un proceso digital sino que ha llevado a que la administración haga cambios fundamentales en sus procesos como en los regímenes en tema de ciertos artículos tanto de la ley como el reglamento en regímenes de salida en el tema del mandato y en el tema de actos relacionados son tres sectores tres acápites que han ameritado de alguna otra manera por parte de la administración habanera por parte del estado ciertos cambios legales legales para que para que guarden relación con estos cambios operativos que se vienen dando en la parte de regímenes de salida tanto en la ley como en el reglamento han habido cambios en comprobantes de pago que es el tema de la documentación que la ampara en el reglamento los plazos en el tema de los embarques los plazos para el embarque y el plazo para el embarque parcial la regularización del régimen y los beneficios que se tienen para la exportación vamos a ir hablando cada uno de ellos y así ir viendo cuál es nuestro sustento legal correspondiente ok bien con los documentos yo les he dicho que ahora es obligatorio la factura electrónica el reglamento de la ley general de aduana en su anterior versión señalaba que un documento sustentatorio para la exportación era la factura la boleta de venta y cuando no había venta cuando no no existía decía que tú podías presentar una declaración jurada en la forma que determine la administración eso es lo que decía la anterior norma sin embargo sin embargo la declaración o la presentación física de la declaración jurada de valores ha sido eliminada ¿por qué ha sido eliminada? porque el reglamento de comprobantes de pago de la SUNAT de tributos internos señala que cada que tú transfieres un bien tienes que emitir un comprobante de pago no habla de una declaración jurada y aquí había una serie de controversias había una serie de temas que llamaban a problemas entre aduanas y la SUNAT como tributos internos y tenía que zanjarse este problema si ya de por sí la declaración aduanera y mercancías es decir la DAN es una declaración jurada entonces sumarle una declaración adicional física en donde yo tenga que indicar que no hay venta era un tema que hacía que redundara sobre una declaración jurada por tanto lo que ha hecho ahora la administración aduanera es decir todos están obligados a presentar su factura o su boleta electrónica y por ahí alguien levanta la mano y dice y cuando no hay venta ¿qué hago? bien dice la administración cuando tú no tengas una venta tú lo que vas a hacer en tu declaración jurada en tu declaración aduanera de mercancías es declarar que no hay una venta y no va a ser necesario que juntes una factura pero para eso se han habilitado unos casilleros en el cual yo tengo que mencionar que no estoy efectuando una venta para que de esa manera yo pueda salvar cualquier situación cualquier evento que pueda presentarse frente a la administración aduanera ese es un cambio importante la eliminación de la presentación física de la declaración jurada de valor en las exportaciones bien otro tema otro tema importante que se tuvo que cambiar eran los plazos los plazos referentes sobre todo a los términos del embarque ok el plazo se estima que la administración puede establecer plazos mayores la regularización o bueno el en principio desde que yo numero mi mercancía hasta que la embarco tengo 30 días eso es lo que dice 30 días calendarios siguientes a la numeración de mi declaración aduanera de mercancías de exportación tengo para embarcar la mercancía y para regularizarla tengo también 30 días calendarios siguientes al término del embarque ¿cuál es el cambio? el cambio en buena cuenta viene a ser lo que ven ustedes a continuación ahora el proceso del tema del plazo implica que yo pueda que yo pueda realizar un embarque perdón un embarque ampliado por 15 días más ¿se acuerdan? veíamos que que el plazo para poder embarcar era 30 días calendarios siguientes al término de la numeración ¿cierto? ¿qué dice ahora la norma? ahora la norma en el reglamento en el artículo 82 dice tú puedes embarcar la mercancía dentro de los 30 días calendarios siguientes a la numeración pero tú puedes ampliarlo tú puedes ampliar estos 15 días por 15 días calendarios más ¿en qué casos? por ejemplo yo tenía mi declaración de exportación hoy estamos 19 de enero numeré mi declaración de exportación mi carga estaba para salir de pronto el 10 de febrero estoy dentro de mis 30 días calendarios hasta ahí no hay ningún problema sin embargo se rolea la carga y ya no sale el 10 de febrero sino sale el 25 de febrero en el esquema anterior hubiera tenido que legajar la declaración anular la declaración y numerar nuevamente porque si no me quedo sin piso en el nuevo esquema la figura cambia como ya hay un canal de control tiene que haber un canal un RCM tiene que haber un canal de control al existir un canal de control lo que va a suceder es que va a ampliarse de modo automático por 15 días más de esa manera yo mis 15 días que acababan el 19 de enero se van a ampliar que acababan perdón el 19 de febrero se van a ampliar por 15 días más permitiendo que yo pueda realizar mi exportación de la mercancía dentro del plazo miren que interesante ¿no? ahora otro cambio importante y que considero que lo debemos revisar muy bien es el tema de los embarques parciales en el anterior en el anterior esquema con una misma declaración yo no podía hacer mis embarques parciales lo que me pedían en buena cuenta es haberlo declarado haber efectuado y todo el proceso ¿no? ahora me permiten el tema de los embarques parciales con dos condiciones que se trate de un solo exportador o sea que sea el mismo exportador y que sea a un único consignatario no significa que yo voy a poder realizar mi exportación y de pronto voy a realizar mi exportación con esa misma declaración embarque parcial de un contenedor a Francia embarque parcial de un contenedor a España al consignatario Z un embarque un embarque parcial dentro de los 30 días al consignatario de Alemania consignataria X eso no puede ser tiene que tratarse de los mismos consignatarios es decir no puede existir un cambio referente a este tema ¿ok? bien otro tema adicional que hablaba el tema es el proceso del embarque resulta que el ingreso al local de de un depósito temporal era obligatorio ¿verdad? eso era en el anterior esquema actualmente lo que se viene haciendo es promocionar el tema del embarque directo es decir desde el local del exportador lo que hace en buena cuenta la norma es permitirme que desde mi propio local yo pueda realizar mi propio gestión mi propia gestión de exportación definitiva ¿en qué casos? ¿no? por ejemplo yo lo que hago si soy exportador y voy a hacerlo desde mi propio local la única transmisión que voy a hacer es la relación de la carga a embarcar esta relación de la carga a embarcar se la transmito a la administración habanera y la administración habanera determina determinaría si no es una carga especial pues un ingreso directo al puerto para que tú lo cargues y si es una carga de pronto que requiera un trámite especial pues bien va a someterlo a ciertos canales que podría ser un canal rojo o un canal verde recuerden que para el tema de del tema de exportaciones antes teníamos el canal naranja y rojo y ahora solamente estamos hablando de canal verde y canal rojo igual hay que hacer una solicitud a través del sistema para los embarques directos sin embargo como estamos hablando de un tema de promoción entiéndase como tal que debería ser aceptado por la administración ¿no? bien otro tema importante es que ustedes tomen en cuenta que acá estamos hablando que los embarques directos van a poder ser desde el local del exportador siempre y cuando estemos hablando de mercancías consolidadas es decir mercancías en un contenedor si ustedes están exportando una parte del contenedor están exportando mercancías que no llegan a cubrir todo un contenedor ahí pues si va a ser necesario que hagan un ingreso al depósito temporal ¿ok? es importante porque me ha pasado en algún momento que algún cliente escuchó la charla y de pronto dijo bueno ¿por qué mi agente no me permite hacer un embarque directo? y no pues no te voy a permitir hacer un embarque directo cuando tu carga tiene que ingresar a ser consolidada con otras cargas más ¿verdad? lo que va a hacer el administrador portuario o aeroportuario es hacer la generación del RIP que es el registro de ingreso al puerto y obviamente generar los controles correspondientes ¿ok? otro cambio fundamental dentro de este proceso de exportación es la regularización del régimen la regularización del régimen ha cambiado y miren ¿cómo Juliana? ¿no era 30 días? sí era 30 días y sigue siendo 30 días entonces ¿en dónde ha cambiado? ha cambiado para los concentrados de minerales los concentrados de minerales la regularización es hasta siete meses y no significa que tengo que esperar siete meses para recién regularizar significa que yo puedo realizar la regularización inclusive dentro de mis 30 días y aquí estos siete meses van a tener que traer consigo un cambio a la ley de tributos internos que hizo para aquellas ventas que se hacían en términos SESWORK o en términos POC o en términos FCA donde daba el plazo de la regularización de hasta 30 días seguro que esa norma va a tener que ser adecuada a este nuevo plazo en el caso de concentrados de minerales ya se elimina completamente el tema de la DAN 40 ya no existe la regularización de perdón de la DAN 41 ya no existe la DAN 41 sino que lo que tenemos en la DAN 40 mis 30 días para el término del embarque que son para para que la carga salga o los 15 días adicionales y posterior a ello se llama de una DAN se va al proceso de la regularización esa regularización se le conoce como confirmación confirmación que puede ser de dos motivos que me confirmen de modo automático es decir se entiende regularizada o caso contrario que me piden la presentación documentaria que se le llama con evaluación ¿tengo que presentar algún documento? no, no tienen que presentar ningún documento porque recuerden que al tratarse de documentación digital toda esa información ya se encuentra en el sistema salvo que la administración considere necesario pedir o solicitar alguna información ahí sí se las va a requerir de lo contrario no va a ser necesario de lo contrario va a ser suficiente con que la misma administración evalúe si es que tocara con evaluación la documentación con la que ya cuenta ¿acaba ahí el proceso? sí, acaba sin embargo la administración aduanera dado que ahora es automático que podría ser una especie de canal verde por decirlo en un tipo semáforo o con evaluación que es un tema naranja o sea un tema documentario a eso le ha acompañado un tema que tiene la administración hasta tres meses desde que se regularizó la declaración es decir desde que se realizó la confirmación ya sea por el exportador o por el agente de aduana desde que se realizó esta confirmación que así se le llama ahora la regularización tiene tres meses para verificar si necesita generar alguna acción de control extraordinario o también conocido como ACE ¿qué son las acciones de control extraordinario? significa que quieren verificar si algo podría estar con algún riesgo de cumplimiento aduanero y si tiene un riesgo de cumplimiento aduanero la administración tiene hasta tres meses para generar este famoso concepto denominado ACE o acción de control extraordinario bien como verán todo este esquema ha tenido que cambiarse normativamente para poder enfrentar este nuevo cambio que se denomina pues la exportación digital los beneficios a este tema de la exportación digital no solamente han escalado en procesos tiempos y costos sino que también ha ido un poquito más allá ha ido inclusive a los beneficios que se entregan para saldo a favor del exportador o para lo que corresponde el famoso drawback o restitución de derechos arancelarios ¿no? ¿en qué sentido? les comento un poco en el anterior sistema como habían dos procesos de regularización había DAN 40 y había DAN 41 ¿qué originaba? originaba que si en tu DAN 40 tú no habías declarado no habías declarado tu voluntad de acogerte por ejemplo al drawback cuando tú querías regularizar tu declaración 41 ya no lo podías hacer entonces ¿qué pasaba? tú tenías que presentar un expediente a la administración tenías que decirle que en algún documento estaba la voluntad y esto se iba hasta el tribunal fiscal y el tribunal ya había sentado un precedente indicando que era válido que en algún otro documento pudiera estar esta voluntad ahora bien con este con este nuevo sistema al existir una sola regularización una sola declaración y acabar en un proceso que se denomina confirmación que es lo que antes era la regularización el mismo agente puede modificar agregar datos inclusive la voluntad de los temas del drawback y no solamente eso al ser una factura electrónica al ser una boleta de venta en buena cuenta cualquiera de los dos cuando yo voy a solicitar mi drawback ya no necesito inclusive que el operador me pase la gente me pase la declaración aduanera porque había otro problema yo podía pedir mi drawback y podría haber pasado que yo pido el drawback y la declaración aduanera aún no estaba regularizada y al final yo exportador que me quería acoger a este beneficio por responsabilidad entre comillas de mi agente tenía que pagar una multa tenía que de pronto generar un tema de costos que no tenía presupuestado bien ahora la regularización si bien es cierto la puede hacer el despachador pues yo no puedo tener no es que mira no regularice porque el despachador si es responsable no ahora el exportador también puede hacer su regularización a través de su clave sol ¿no? ¿qué trae consigo? que cuando yo ingrese mi solicitud electrónica del drawback porque ahora todo es electrónico yo ingreso mi declaración aduanera ingreso mi factura electrónica y lo y lo importante el ahorro de costo el ahorro de tiempo ¿dónde va? cuando yo ingreso mi factura que la ingresé en mi declaración factura 10 factura electrónica exportación 10 y de pronto yo ingreso inclusive la factura de importación se genera como una especie de cuenta corriente en el mismo sistema de la administración y te puede decir esta factura ya la utilizas en tal declaración o esta factura te queda tanto de por 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 solicitar droga porque tú puedes pedir el droga de forma parcial miren miren que interesante que nos lleva al tema de la digitalización a que todo se encuentre interconectado ahora otro cambio normativo otro cambio normativo fundamental en exportación digital y que es crucial que ustedes lo tomen en cuenta porque seguramente muchos de los que están acá también seguramente realizarán exportaciones es el famoso mandato y el mandato para despachar señalado en el reglamento que es el mandato el mandato es el acto por el cual el dueño el consignante en el caso de exportador le dice a su operador de comercio exterior el famoso OCE que en este caso es el agente de aduana porque no lo puede delegar a nadie más es el agente de aduana que le realice los trámites de exportación y el agente de aduana lo acepta y lo realiza por cuenta y riesgo obviamente de él ahora bien esta delegación de mandato que estaba contemplada en la ley que ha sucedido en el reglamento lo que ha sucedido es que el artículo 185 ha dicho lo siguiente este mandato yo te voy a pedir recuerden en la ley decía el mandato se puede constituir por documento de transporte es decir el BL la guía aérea yo la firmaba yo exportador la firmaba le ponía mi sellito de representante o hacía un poder ante el notario y le daba el poder por un año a la agencia de aduana para que pueda realizar los trabajos de poder gestionar mi despacho aduanero así era ¿verdad? sobre todo este poder especial otorgado en instrumento privado era muy común en exportaciones inclusive hasta había sanción si es que el poder acababa el 31 de diciembre y de pronto había una declaración el primero y no tenías poder entonces tenías que hacer tu gestión y si no tenías una multa o si por ejemplo la gente tenía que hacer otros trámites adicionales producto del mismo despacho pues tenía que ir y pedirle el poder al exportador y este trámite obviamente un trámite ante una notaría pues no es algo que tú lo hagas tan rápido ¿no? te tomaba tu tiempo ¿qué originaba? originaba que nuestra exportación se convirtiera en un tema engorroso pero la ley estableció una tercera modalidad los medios electrónicos que establezca la administración aduanera pero miren lo que dice la última línea de esta parte de la ley dice el reglamento establece los casos en que el mandato electrónico es obligatorio ¿y qué dice el reglamento? el reglamento en el artículo 185 dice que el mandato electrónico es obligatorio para el régimen de exportación definitiva eso quiere decir que de ahora en adelante todo exportador que va a delegar su labor a un agente de aduana lo tiene que hacer obligatoriamente por la clave SUNAP por la clave SOL con la que cuentan este mandato lo va a otorgar el dueño consignatario a favor de quien a favor de la gente de aduana para que para que lo faculte de realizar todos los actos y trámites del despacho y también lo faculte para el retiro de la mercancía el retiro de donde el retiro que podría ser de un depósito temporal cuando es importación o del local del exportador o del depósito temporal si es que va a haber un acompañamiento ok y aquí viene algo que ha quedado en buena cuenta zanjada no las zonas de notificación o las notificaciones hasta donde tiene el agente de aduana la validez para representar a ese exportador hasta donde tiene lo tiene hasta la regularización si nos acordamos lo que dijimos hace unos minutos la regularización era hasta 30 días posteriores al embarque hasta ahí tiene el agente de aduana la facultad para representar a este despochado a este dueño consignante de la carga entiéndase que este trámite de otorgar el mandato es mucho más amigable porque yo lo puedo realizar desde otorgarle a varios agentes de aduana otorgar inclusive por documento de transporte o inclusive otorgarlo por un día por dos días por una semana por un mes entonces el tema se vuelve más ágil y por tanto inclusive de mayor control porque a través de donde otorgo este mandato electrónico pues bien lo otorgo a través de mi clave sol y así como lo otorgo lo puedo desactivar en cualquier momento definitivamente se tuvo que dar este cambio normativo para que nuestra documentación y nuestra exportación digital de la cual estamos hablando ahora pueda realmente materializarse y finalmente el tema del acto de los actos relacionados los actos relacionados tienen que ver con lo que antes se nominaba el tema de los manifiestos ¿no? o bueno sigue siendo el tema de manifiestos pero le llaman sobre todo actos relacionados con la salida de la mercancía o más conocido como el ARS ¿no? el ARS para efectos de la exportación tiene cuatro cambios normativos fundamentales ¿por qué lo hemos querido dividir de esta manera? pues porque si ustedes se ponen a leer la ley y el reglamento de pronto se marean con tantos artículos del reglamento que puedan existir lo que hemos querido es centrarnos en aquello que realmente tiene que ver con la exportación la ARS habla de cuatro partes importantes tres de transmisión y una de rectificación una tiene que ver con la transmisión de la información por los puertos y aeropuertos otra con la misma transmisión de la información pero por el dueño consignatario y otra por la transmisión de la información por el depósito temporal que tiene que ver con las diferentes etapas que puedan darse y con la rectificación de los actos relacionados la transmisión de la información por el puerto y por los aeropuertos pueden darse en cualquier momento antes del embarque antes del charpe al término del embarque o a la salida del vehículo con la carga no embarcada y en el tema del aeropuerto con el término de embarque ok en el tema de la transmisión por el depósito temporal van a haber dos tipos de transmisión y aquí quiero que lo lean bien porque se van a dar cuenta la diferencia que hay entre la transmisión que realiza el depósito temporal es decir cuando la carga ingresa un depósito temporal y cuando la transmisión la realiza el exportador es decir cuando la exportación se hace desde el local del exportador ¿cuál es la diferencia? el depósito temporal tiene la obligación de realizar dos tipos de transmisiones la recepción de la mercancía el RM y la relación de la carga la recepción de la mercancía tiene que ver cuando el vehículo ingresa a su almacén ¿cierto? tiene que comunicarle a la administración a la aduanera ¿sabes qué? administración aduanera acabo de recibir en mi local una mercancía que se va que va a ser sujeta a exportación y a esa recepción porque es su primera confirmación la siguiente confirmación es o información que le transmite a la administración aduanera es cuando la mercancía sale es decir sale de pronto al puerto ¿no? o sale cuando es un tema ya también de importación por ejemplo en el tema de salidas ¿no? la salida del vehículo con la carga de su local antes de su recinto ¿no? eso también es importante la llevan al puerto tiene que mandar estos dos tipos de transmisiones mientras que el exportador no va a ser una recepción de la mercancía ¿por qué no va a ser una recepción de la mercancía? porque la carga ya está ahí está en su local por eso se dice que es un embarque desde el local del exportador ¿qué es lo que sí va a informarle a la administración aduanera? lo que le va a informar es cuando sale al puerto le envía administración aduanera la carga se encuentra en proceso de salida la relación de la salida del vehículo con carga lista para ser embarcada es decir cuando va a ser cargada al aeropuerto o al puerto ¿no? tiene que hacerse antes de la salida de la mercancía del lugar donde son puestas a disposición de la autoridad aduanera obviamente si yo lo coloco en mi almacén en una zona donde está puesta en disposición aduanera hasta antes de esa salida tengo que transmitirla indicando que ya va camino al puerto estos cambios en temas de actos relacionados son los que nos han llevado a este nuevo esquema de exportación digital y a modo de resumen antes de terminar nuestra charla me gustaría explicar un punto adicional que tenía que ver con la rectificación yo les he venido diciendo que cuando existían estos dos procesos dan 40 dan 40 y 41 había una serie de rectificaciones por las cuales la administración se llenaba ¿no? sin embargo ahora también existen temas de rectificación de actos relacionados que pueden ser dados inclusive por la propia autoridad aduanera de oficio la propia administración aduanera puede rectificar de oficio o el operador de comercio exterior dígase agente de aduana depósito temporal puerto terminal aeroportuario ¿no? o el operador interviniente Juliana ¿quiénes son los operadores intervinientes? por ejemplo los laboratorios cada uno de ellos también pueden rectificar de acuerdo a las condiciones que establezca la administración aduanera entonces frente a esa figura se señala que ellos pueden rectificar los actos relacionados con la salida de la mercancía y con los medios de transporte esta solicitud de rectificación se puede realizar hasta 30 días calendarios a partir del día siguiente del término del embarque ¿por qué? porque se entiende que deberían ser de modo automático ¿no? uno que otro por ahí entran a colación por parte de revisión de la parte de la administración y en los demás se realiza de modo automático ¿ok? esto ha hecho también que se aminore el tema de las infracciones de las sanciones para la parte de exportación lo cual es muy positivo para el tema de las exportaciones ¿no? y bien finalmente el resumen ¿cuál es el resumen en nuestras etapas? ¿no? yo voy a mostrar les he mostrado ahí cinco etapas la primera etapa es la numeración de la DAN ¿qué hemos hablado de la numeración de la DAN? la numeración de la DAN que tiene que ser realizada por un agente de aduana obviamente cuando supera los cinco mil dólares porque eso se mantiene cuando es menos de cinco mil dólares puede ser realizada por el dueño consignatario de la carga pero en este momento este cualquiera de los dos esta numeración de la DAN que se hace a través de medios electrónicos se está basando en el modelo de datos que establece la Organización Mundial de Aduanas hace muchos años nuestra aduana peruana establecía sus propios datos que había que ingresar en el portal ahora no ahora hay datos que piden por ejemplo las transacciones cuando se dan las transferencias el tema de los comprobantes y todo ello no es solamente un devenir que la administración aduanera quiera o se le ocurra realizar oye ¿por qué me piden ahora más requisitos? mira me pide más el agente de aduana me pide mayor detalle ¿por qué? porque este tema de datos lo que se busca es que tengamos el modelo estándar de la OMA ¿pero por qué queden entonces más datos? ¿por qué? porque tu mercancía va a ser exportada y mientras tengamos la mayor información cuando tu mercancía llegue a destino van a requerir menos datos ¿por qué? porque la mayoría de los datos ya están en esta declaración aduanera ya está transmitida y entonces vamos a tener una interrelación con otras aduanas del mundo recuerden estamos en un proceso de convertirnos en una aduana de clase mundial donde todo se digitaliza adiós papeles otro cambio dentro de la numeración de la DAN es que no van a volver a numerar otra DAN ya no hay otra DAN es una sola DAN la DAN 40 ¿qué es lo que se busca también? el uso masivo de la facturación electrónica es algo que los tributos internos estaban apostando pues bien la administración aduanera también no solamente por tributos internos sino para alinearnos con el tema de los estándares internacionales no olvidarnos de que para numerar esta DAN necesito registrar electrónicamente el mandato el mandato a través de mi clave sol y si mi mercancía se trata que voy a exportar de una mercancía restringida no olvidarnos que tengo que trabajar con mi plataforma BUSE de esa manera manejo una interoperabilidad ¿verdad? del abuse con la administración aduanera inclusive con otros entes para el caso de mercancías restringidas ¿acaba con mi proceso con la numeración de la DAN? no hay un siguiente proceso que tiene que ver con la asignación del canal de control la asignación del canal de control en buena cuenta voy a darse en el puerto ¿verdad? y ahí me van a verificar por ejemplo si es un canal verde o es un canal rojo recuerden en exportaciones solo hay dos canales de control canal rojo canal verde si es un canal rojo miren lo interesante con mi canal de control actual que yo les dije lo vamos a ver más adelante este es el punto no me van a hacer el aforo si yo tengo que exportar 40 contenedores hace mucho tiempo atrás existía el tema de que el especialista si deseaba podía aforar los 40 contenedores esto no solamente era un perjuicio en tema de tiempos porque me podría no llegar a subir la carga al barco porque me están aforando también podría ser un tema de costos porque se imaginan tener que abrir cada contenedor y encima posicionarlo en lugar de aforo hacer la apertura definitivamente era un problema ahora inclusive en mi dan canal rojo si yo tengo varios contenedores aleatoriamente porque antes lo hacía el especialista te decía ok ábreme entonces no los 40 contenedores ábreme el contenedor 30 ábreme el contenedor 20 ábreme el contenedor 15 4 3 lo quiero aforar ahora ya no esta selección por contenedores para reconocimiento físico también se hace de modo automático es decir el mismo sistema en base a su gestión de riesgo que tiene sobre el exportador sobre el operador lo que va a originar es señalar qué contenedores necesito aforar inclusive ya va existe una solicitud electrónica para reconocimiento físico que ya se venía dando que ya existía no es nuevo pero esto va a originar también que este aforo podría ser inclusive con inspecciones no intrusivas qué significa inspecciones no intrusivas que de pronto me dicen sabes qué no te preocupes vamos a hacer un control no intrusivo de tu carga va a pasar por el control cine no lo voy a someter a un control físico lo voy a someter a un control cine no solamente en el aspecto de la vía marítima también se viene dando en la vía aérea existió charlas que estaba dando la administración en coordinación con los terminales aeroportuarios para que puedan surgir estos temas de dudas y hacer estos controles no intrusivos y si hubiera un control físico por ejemplo en el norte el especialista de aduana se va a Tambo Grande hace su aforo de mango su aforo de palta y desde su dispositivo móvil no tiene que llegar a su oficina sino desde su dispositivo móvil puede realizar la diligencia correspondiente las rectificaciones los controles que comprendan y todo aquello que amerita este tipo de diligencias de reconocimiento físico lo que origina también que la asignación de los especialistas y de los almacenes se dé durante las 24 horas del día los 7 días a la semana se dan cuenta hacemos que nuestra aduana trabaje siempre ya no estamos a merced no solamente de un tema humano sino que el sistema nos ayuda a que camine una tercera etapa una vez que yo tengo mi canal de control es mi levante autorizado mi levante autorizado es un proceso importante porque ese levante que me da la administración habanera indica que ya no es necesario que yo realice la presentación física ni del documento resolutivo ni de la documentación ya no hay presentación física el proceso se mantiene automatizado es una de las mejoras es prácticamente automático casi en un 95% y a través de la web service de la administración habanera se pueden hacer los las consultas correspondientes ¿ok? el el cuarto proceso es una vez que ya tengo mi levante ya pasó mi aforo que es el proceso de la foro significa la revisión por parte de la administración habanera y lo que viene a la siguiente parte es el embarque el embarque es cuando mi carga la administración habanera me ha dicho ¿sabes qué exportador? tu carga está con un check lista para ser exportada pero mi carga está con un check ¿cierto? y puede ser que mi proceso del embarque puede ser que esté con un check en mi local del exportador o puede ser que esté con un check en el depósito temporal eso quiere decir que hay un traslado de mi carga desde el levante autorizado hasta el embarque es decir al llegar al puerto antes aquí un poco como que perdía el control la administración habanera porque bueno ya tienes un levante yo entiendo que se va pero en este control podemos tener riesgos ¿riesgos de qué? riesgos de contaminación ¿qué ha hecho la administración frente a esto? porque está en zona secundaria ese traslado ¿no? ok ha hecho una mejora ha hecho una trazabilidad de la salida de la carga ¿y cómo hacen esa trazabilidad de la salida? con los precintos los precintos van a tener un control u otro tipo de estándar de precintos que van a verificar y si me voy a exceder en un tema de control de exportación hay mayores plazos de embarque que ya hemos hablado ¿verdad? que lo amplían de 30 a 15 días en total 45 días y estamos hablando sin papeles pues bien ya hemos dicho que ahora la administración habanera ha colocado código QR para que se traslade sin papeles sin la DAN sin las facturas ¿no? porque todo está en este código QR y obviamente si va a conseguir remisión de todas maneras ¿no? y por último mi última etapa es cuando ya se embarcó y ahora sí tengo que hacer mi confirmación de la DAN que antes se llamaba la regularización en el argot operativo le dicen regularización pero no es otra cosa que la confirmación que es lo que ustedes ven en pantalla como mejora la eliminación de la segunda transmisión de la DAN 41 el autocompletado de la declaración habanera a través del documento de transporte ¿por qué? porque todos estos procesos como todos como todos los temas se van conectando se van verificando y se van haciendo un tema de llenado de la información y por último el tema de la confirmación electrónica acuérdense que la confirmación electrónica puede ser automática puede ser que pida presentación de documentos o puede ser que a pesar de ese tema de la presentación de documentos y del tema de automático puede ser que la administración habanera decida en los tres meses siguientes a la confirmación generar un ACE que es un ACE no es un detergene chicos un ACE es una acción de control extraordinario como una especie de canal de control rojo por decirlo entre comillas que me genera una alerta en virtud a esta gestión de riesgo de la cual estamos hablando por tanto a modo de resumen y ahora sí vamos con las preguntas las mejoras transversales que tenemos en este proceso es el uso masivo de comprobantes electrónicos la interoperatibilidad con la BUSE las solicitudes de rectificaciones electrónicas las trazabilidades en los temas de salida de la carga en esta zona secundaria y el tema de las rectificaciones que puedan ser electrónicas así como las notificaciones electrónicas y el operador puede a través de su clave sol ver cómo está su proceso le notifican ya no estoy no me ha dicho nada mi agente de aduana yo no sé qué dice la aduana todo se da a través del portal estos son los beneficios que nos trae nuestra nuestro nuevo modelo de exportación digital y que yo les recomiendo que en verdad lo apliquen lo usen que vayan a exportar se van a encontrar ustedes con un modelo muy ágil que nos está minorando plazos que nos está minorando tiempos que hay tareas por hacer seguramente que sí seguramente que en este nuevo camino se van a presentar nuevos temas pero así estamos ese era un poco el webinar del día de hoy espero que les haya servido para su proceso de exportaciones o inclusive alguna pregunta que ustedes puedan tener y podamos deliberar en este último espacio vamos a comenzar con esta primera pregunta que está relacionado al tema sobre la obligatoriedad del mandato electrónico para un régimen de exportación definitiva ¿qué sucede para los casos de una exportación simplificada siendo valores menores a los 5 mil dólares? ¿cómo se manejaría el tema del mandato? si hay un proceso que debe hacer obligatoriamente el tema electrónico o todavía se maneja ya a un nivel presencial? acud llenando los formularios atrás de la oficina de Sunat Aduanas el tema del mandato electrónico yo les había dicho sus salvedades ¿no? es es obligatorio para todas las lo que corresponde a las empresas los que tienen su RUC su su clave sol inclusive hasta la persona natural que tiene que tiene su RUC como persona natural también tiene su clave sol es inusual que no lo tengan pero si el mismo usuario porque son despachos simplificados menores a 5 mil dólares o sea y yo tengo simplemente un carnet de extranjería por ejemplo podría hacer uso de otras herramientas definitivamente sin embargo la administración está habilitando todo de manera virtual todo absolutamente todos están trabajando de manera virtual y valgan verdades valgan verdades el tema de la clave sol es bastante amigable lo puede usar desde un usuario con una carga de 100 dólares hasta un usuario con una carga pues que puede bordear los 10 millones 12 millones de dólares lo que sea ¿no? De acuerdo tenemos pregunta por parte de de Ley López nos dice dentro de la perspectiva explicada ¿cuál es el futuro de los auxiliares de despacho? Muy buena pregunta mira el tema de los auxiliares de despacho yo siempre digo que lo que se busca si bien es cierto es automatizar todo eso no deja que hay ciertos temas técnicos que son de conocimiento del mismo auxiliar de despacho ahora igual siguen habiendo temas operativos lo que es importante lo que es importante entender es que el auxiliar de despacho está transformándose también en un auxiliar digital antes necesitábamos un auxiliar de despacho y para los que de pronto no conocen bien la diferencia un tema es auxiliar de despacho como despachador y otro tema es representante aduanero ok el auxiliar de despacho que está preguntándome y entiendo que por ese lado va era aquella persona que iba a hacerte los trámites físicamente acompañaba al retiro o a la salida de la carga llenaba el contenedor y esas tareas de pronto cada vez se están convirtiendo y se están automatizando por tanto también seguramente de cara hacia un futuro de una exportación digital también tendremos un auxiliar de despacho pero digital un auxiliar de despacho que ya no necesitamos solamente que vaya de cara hacia el campo sino que también conozca el manejo de las herramientas tecnológicas para poder hacer uso y para poder hacer las transmisiones en el tema del representante aduanero pues se están abriendo nuevas convocatorias es porque va a seguir y ahora de pronto cambie y se transforme ya no en una agencia sino el mismo representante que pueda trabajar directamente pero son figuras que van a seguir en el mercado porque el tema aduanero sigue siendo un tema técnico por más facilidad que tenemos hay temas técnicos que necesitamos de este personal especializado para que puedan servir de soporte siguiente pregunta por parte de Mayda García nos dice ¿qué sucede si se excede el tiempo de rectificación en la gestión de trámites durante el proceso aduanero para una exportación definitiva? perdóname no le comprendí bien la pregunta ¿me puedes volver a leer? sí nos dice ¿qué sucede si se excede el tiempo de rectificación en la gestión de los trámites durante el proceso aduanero para una exportación definitiva? si se excede los plazos ¿quién se excedería a los plazos? a ver si hablamos de bueno las rectificaciones les comento un poco desde que yo embarco yo puedo embarcar y puedo numerar mi declaración 40 que es mi primera numeración para que se vaya con instrucciones de embarque sin factura comercial puedo numerarlo con todo provisional tal cual se venía haciendo antes pero cuando yo hago la confirmación en estos 30 días yo lo que tengo que hacer es haber rectificado todo el proceso si tú me dices yo me excedo dentro de estos 30 días es decir tengo que rectificar y no lo rectifique en su momento obviamente voy a llegar a un tema de una infracción porque no estoy haciendo mi regularización entre los plazos pero ojo casi el 90% más del 90% de rectificaciones son electrónicas y no son electrónicas y aparte no requieren una aprobación por parte de la administración en su mayoría inclusive si por ejemplo yo quisiera rectificar y colocar el tema de una ampliación de series antes yo lo tenía que hacer con un expediente pero era la aprobación de la administración ahora no ahora yo puedo hacer todas las rectificaciones confirmo mi declaración y luego presentar mi rectificación por algo que no pudiera o no pudiera o no pudiera verse realizar en el momento eso si es que es factible si es por parte de la evaluación de la administración existe el artículo 138 de la ley general de aduanas que te habla del tema de la suspensión de plazo que sigue válido si yo no puedo o no se presenta la rectificación o no se resuelve dentro del plazo y ya estoy en el marco de los 30 días puedo presentar mi expediente de suspensión de plazo para que no me multen y de esa manera yo pudiera salvarme de esta confirmación que son del plazo de los 30 días de acuerdo siguiente pregunta por parte de Ivonne el agente aduanero y agente de carga pueden ser el mismo operador logístico el agente el agente de carga y el agente de aduana pueden ser el mismo operador a ver les explico un poco la figura del operador logístico el operador logístico como tal como figura no existe en la ley un sustento legal no tenemos el tema como tal de operador logístico lo que existe son operadores de comercio exterior que son agente de aduana agente de carga depósito temporal envío de entrega rápida y otros más ahora bien ¿qué sucede en el mercado? en el mercado en el mercado si existe la figura de operador logístico que en buena cuenta es una empresa que te brinda todos los servicios pero no es que te brinda todos los servicios como él solo él tiene que tener una autorización en aduanas como agente de aduanas y tiene que tener una autorización en aduanas como agente de carga ¿puede ser la misma empresa con dos autorizaciones? sí pero va a tener dos permisos tú le vas a entregar tu autorización al que figure como agente de aduana con ese RU que de pronto por esas casualidades es el mismo RU que el agente de carga podría ser no es usual porque por lo general suelen abrir empresas diferentes pero podría darse el caso no hay ningún problema lo que hay es que la misma figura se convierte en ambos agente de aduana agente de carga y lo que hace el operador logístico en la práctica realmente es subcontratar el operador logístico subcontrata a la agencia el operador logístico ABC subcontrata a la gente de carga Pepito contrata a la gente de aduana Juanito y tú le entregas el mandato electrónico a la gente de aduana no a la empresa ABC porque él no tiene código él subcontrata y él te dirá hazme el mandato para Juanito porque él te va a hacer el despacho obviamente yo me hago responsable como operador logístico así es como se trabaja en la parte operativa ¿no? Pregunta por parte de Pablo con respecto al tema de los medios de pagos si hablamos de una venta sin fines comerciales ¿cómo podría explicarse el tema del comprobante electrónico? Buena pregunta al inicio yo les comenté que uno de los cambios de la nueva nuevo modelo de exportación digital es justamente los documentos sustentatorios en la anterior norma te hablaban de que podías frente a esta figura de que no se trata de una venta podías presentar una declaración jurada ahora ya no ahora lo que haría Pablo en buena cuenta es pedirle a tu agente de aduana que declare que no se trata de una venta obviamente eso no quita que tengas que presentar un documento con los valores porque se tiene que declarar los valores de la mercancía y de esa manera poder saber de que valores estamos hablando pero ya no presentas una factura electrónica como tal porque existe la opción que dentro de la declaración aduanera de mercancía colóques en la casilla que no se trata de una venta eso lo vas a ver sobre todo al momento de la regularización y en el casillo de factura se deja en blanco no se declara la última pregunta por parte de Armando Álvarez nos dice ¿cuál es el sustento legal sobre todo lo presentado el día de hoy? o sea se refiere al tema de lo consultado claro que sí como verás en la última parte de la presentación dentro del tema del contenido hemos hablado cuáles voy a regresar un ratito para que puedan verlo aquí están los artículos y está básicamente en la ley general de aduanas en estos cambios normativos que están en la ley general de aduanas y en el reglamento de la ley general de aduanas en tres aspectos Armando está en el aspecto vinculado a los regímenes de salida en el aspecto vinculado en el tema del mandato y en el aspecto vinculado en los actos relacionados con la salida de la mercancía así es como se encuentra obviamente el sustento legal desde todo este cambio de exportación digital y aparte en el procedimiento específico de exportación que se encuentra colgado en el portal de SUNAT nada primero agradecerles por la invitación y a invitarlos a que efectivamente incursionen en el tema de exportación y o si es que ya lo están se puedan se puedan seguir profundizando sobre el tema me interesa bastante ver bastantes preguntas en el chat veo que hay bastante interés del público respecto a este tema y es que sientan que realmente se está trabajando pero ese trabajo no solamente viene de la administración sino también del sector privado y de ustedes como usuarios que finalmente a través de las recomendaciones de los temas que pudieran observar en el día a día se puede ir haciendo que nuestra exportación digital vaya avanzando ya hemos dado un gran paso y estoy segura que se vendrán nuevos cambios siempre con el pueblo gobierno del perú se han encontrado y esto es que la ley